Las negociaciones por la paz en Sudán fracasaron en esta última semana. Se llevaban adelante en Ginebra y una de las dos partes, el ejército sudanés, que es la que lleva adelante este conflicto, decidió ausentarse del encuentro en medio de nuevas restricciones al paso de ayuda abierto la semana pasada a través de Chad. Múltiples fuentes próximas al encuentro han confirmado el fracaso de esta reunión. La ausencia del ejército ha venido dada, explican, por su insistencia en ser reconocidos como gobierno legítimo del país. Los militares, cabe recordar, estaban al frente de Sudán desde antes de que comenzara el conflicto tras expulsar por la fuerza a todas las fuerzas civiles en proceso de transición abierto después de la caída del dictador Omar Bashir en 2019. Su gran enemigo en la guerra de Sudán, las paramilitares fuerzas de apoyo rápido, sí han enviado representantes a Ginebra, participantes de conversaciones prácticamente testimoniales. Las RSF, cabe recordar, han sido acusadas por la ONG de la Comisión como el ejército de atrocidades contra la población desde el estallido de un conflicto que empezó cuando fracasaron las negociaciones de integración del grupo de las filas del ejército regular sudanés. También han fracasado las conversaciones paralelas abanderadas por Egipto y el enviado especial de los Estados Unidos para Sudán, Tom Perriello. Para aumentar la exasperación de los mediadores, un importante cruce fronterizo entre Chad y Sudán, un importante punto de tránsito para la ayuda, fue cerrado nuevamente este jueves. Solo han pasado 133 toneladas de ayuda, lo justo para unos 13.000 habitantes en un país en donde las necesidades se cuentan por millones. ¡Gracias!